Bueno, Hugo Palamara hacía un repaso de los barrios afectados todavía por los cortes de luz. Uno de ellos es Agronomía. Allí hubo protesta de vecinos. Así es, los vecinos se manifestaron y denunciaron que siempre que hay tormentas se corta la luz. Señora, ¿cuánto hace que están sin luz? Del martes a las 5 de la madrugada. Sin luz o sin agua. ¿Hicieron algún tipo de reclamo? ¿Recibieron alguna respuesta? Sí, pero nada, nada. No nos contestan nada. Hace tres años que estamos con este problema. Se pasan la pelota, Edenor y Aguas Argentinas. Se rompió una cámara acá, hace tres años. Vienen, sacan el agua y no solucionan nada. ¿Dónde está la plata? 2013, no la podemos solucionar. Es una vergüenza. Queremos que se presenten los directivos de Edenor, que no nos han dado ninguna respuesta. Hay un problema con AISA y entre Edenor. Las cámaras tienen filtraciones de agua causadas por Edenor, por aguas argentinas, más las lluvias. Cuando supera una cantidad de litros, la cámara, el transformador, se quema y nos dejan sin luz. Hace tres días que no tenemos luz. ¿Cuál es la zona que se vio afectada? Agronomía, Pisa, Pueyrredón, Urquiza, Devoto, bueno, más todas las otras. Ahora son difusionarios. Queremos que se vengan a la ciudad que se presenten para ver qué necesitan los vecinos. Que no tienen agua, que no tienen alimento porque están tirando todas las cosas del freezer y no aguanta más la gente. Hace tres días y no vino nadie ya. Hay gente con chicos discapacitados, hay gente con nenes bebés, chiquititos. A nadie les importa. Todos queremos laburar y tampoco podemos ir. Nadie tiene luz, todos nos cagamos de frío, de hambre, de calor. Hay gente mayor que no puede bajar de los edificios, no recibimos la ayuda y el apoyo del gobierno de la ciudad. Mauricio Macri nos hizo presente y llamó de Brasil que estaba ocupado. Santilli nos atendió por teléfono y nos dijo que nos arreglemos como podíamos y que no salgamos de domicilio. Hay gente que hace cuatro días que no se baña, queremos una solución. Mauricio, yo te voté, nos defraudaste, Mauricio. Disculpá, Mauricio, te tenés que ir ya.